Exactamente, abrimos este capítulo tecnológico viajando al Reino Unido para hablar de un submarino que tiene la capacidad con inteligencia artificial de estudiar por debajo de las aguas y también de hacer mapeos 3D de los parques eólicos porque en el Reino Unido hay mucho de esto que les estoy contando hay mucha energía que se produce a través de eso y va a haber mucha más entonces este automata viene para planear algunas investigaciones más que importantes para realizar mantenimientos porque básicamente estos parques eólicos necesitan de un mantenimiento no solo en su estructura sino también de verificar si es posible en el corto o en el largo plazo hacer algunas modificaciones que mejoren la situación en ese sentido es por eso entonces que la inteligencia artificial es un punto más que importante y está diseñado este robot submarino autónomo para adaptarse y reaccionar a mares agitados en tiempo real para ayudar a inspeccionar y reparar estos parques eólicos marinos les decía en el Reino Unido hay más de 2.600 turbinas eólicas instaladas en alta mar y hay planes para cuadriplicar esta capacidad para el año 2030 normalmente cada una de estas turbinas requiere controles de mantenimiento hasta 3 veces al año una tasa que tiende a aumentar a medida que las turbinas van envejeciendo y este robot que estamos viendo en pantalla es capaz de navegar de forma autónoma alrededor de las estructuras y construir eficazmente modelos 3D para permitirle inspeccionarlas navegar alrededor de ellas y también detectar cualquier defecto la inteligencia artificial de este robot integra tecnología de mapeo 3D lo que le permite crear mapas submarinos detallados esto ayuda al robot a navegar por estructuras marinas complejas y poder identificar con precisión los componentes que requieren mantenimiento lo que aumenta su eficiencia y también su precisión los ingenieros ahora están desarrollando brazos robóticos a bordo para esta misma nave y se espera que las pruebas en el mar con socios de la industria comiencen a principios de 2025 ¿cuál es el objetivo? bueno, es que estos robots submarinos autónomos realicen una amplia gama de tareas críticas de mantenimiento en turbinas eólicas marinas como tomar mediciones precisas realizar inspecciones visuales, limpiar estructuras y también reparar defectos identificados